Un, dos... Sé que me has engañado No puedo perdonarte Tú sabes bien Tú me fallaste De mi tú te burlaste Si ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez has de pensar Que te voy a detener Lo sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y encontraré el otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Me enamoré Te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños yo me libré Que encontraré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y vamos avanzando con más música Gracias 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 Gracias